¿Cuál es la derrota en Lebrija? Hay que seguir, está claro que nos ha penalizado mucho el balón parado y no hemos sido capaces de encontrar, sí ese juego, porque yo creo que el juego más o menos lo hemos tenido hasta la última zona de campo, pero no hemos sabido encontrar esa finalización dentro de las áreas o incluso en el balón parado porque ha sido muchísimo lo que hemos tirado, algunos incluso llegando a tocar pero sin llegar a ser decisivos. Haciendo muy poco se han puesto 2-0 con dos balones parados y nosotros realmente no hemos sabido en caler diente a un equipo que se ha defendido. ¿Qué te pareció el balón de Lebrija? Eso, creo que ha hecho muy fuertes dos acciones puntuales, la del primer gol y la del segundo y después ha defendido bastante bien dentro de su área, han sido intensos como son todos los equipos de tercera división y como son todos los equipos cuando juegan contra el Jerez, están un poco más motivados, me ha parecido lo que viene siendo la Lebrija. Evidentemente el árbitro no ha influido en el marcador, pero yo quiero preguntarle por las decisiones, quizás excesivo, esa expulsión de Ranchero en el minuto 25, después otras acciones, creo que cargando más a la Lebrija de Amarilla y no tanto al Jerez por casi acciones similares. Si te digo la verdad, si se tira y es la segunda amarilla yo creo que no debe tirarse, pero es juzgar algo desde el banquillo, juzgar la intención de un jugador, yo creo que no estoy capacitado para saber si se tira, si no se tira. Y la primera amarilla ni me acuerdo, así que no te puedo decir. Ahí a la altura del banquillo hizo una falta. Un agarrón o tal. Un agarrón o algo. No lo sé, no lo sé si es justa la expulsión, la verdad es que no lo sé. Quizás la expulsión, bueno, ha puesto el planteamiento ya sobre la mesa, si ya estaba antes sobre la mesa, un equipo defendiéndose, otro intentando crear, ya con la expulsión y el gol, el 1-0, pues ya los planteamientos iniciales digamos que se acrecientan. Y quizás eso nos ha dificultado entrar dentro de su área porque han replegado bastante bien. Tú lo has dicho, el juego lo habéis tenido, habéis entrado por banda, con medio muy activo y tal, ha faltado quizás esa finalización. ¿Temes que esto te pase? Pues en Chapin evidentemente no, en otro campo, pero en otros campos así, a domicilio. Yo no, yo creo que todos los partidos son muy distintos. Por ejemplo, vivimos un partido en Arco que no tiene nada que ver con este, donde fuimos muy certeros dentro del área. No, yo no, no hay dos partidos iguales, pero ni siquiera en Chapin, ni siquiera en Chapin van a ser todos los partidos iguales. Yo creo que los partidos hay que jugarlo, hay que vivirlo durante la semana y ya está, esto es un aprendizaje. Esto es, ayer sin ir más lejos veníamos de Arco y le decía a mi ayudante que quedan treinta y tantas jornadas, que esto es larguísimo. Bueno, nosotros hemos encontrado una idea de juego, no ha ido bien, hoy ha habido unas carencias en cuanto a finalizaciones, en cuanto a aciertos dentro del área rival y unas deficiencias en cuanto a la defensa del balón parado. Hasta ahí. Después todo lo demás se ha desarrollado dentro de una lógica de partida. Muchas gracias. ¿Ha sido un castigo demasiado duro? A mí me parece que sí, a mí me parece que sí, pero bueno, el castigo duro, digamos por lo abultado del marcador y demás, de hecho creo que es la derrota más abultada que he tenido desde que he sido entrenador del Jerez, ¿vale? Pero esto es el fútbol, el fútbol es equipos que tienen posesión, que juegan mucho en campo contrario, que tienen muchas alternativas y que no son capaces de finalizar y equipos que en dos acciones puntuales, un balón parado, una falta lateral completamente defendible, pues aciertan. Eso es fútbol, lo dije en la previa, que para ganar los partidos lo que hay que hacer es interpretar el juego en cada momento. Una forma de interpretar el juego es venir aquí o ir a cualquier campo de tercera división, no es que este sea especial, y saber defender el balón parado. Pues una forma de interpretar y eso es jugar bien. A nosotros esa fase hoy nos ha faltado, nos ha sobrado elaboración y nos ha faltado finalización. Yo creo que ese es un poco el resumen global.